Bien, en esta oportunidad vamos a ver cómo anclar un programa a la barra de tareas o al panel de inicio. Para poder anclar un programa, primero tenemos que hacer una búsqueda del programa. Entonces presionamos la combinación Windows Q y acá ubicamos el programa. Por ejemplo, yo voy a escribir el Excel y aquí encontramos el programa. Una vez que lo encuentras, hazle clic derecho y automáticamente te van a aparecer varias opciones. Dentro de esas opciones vas a ver dos, anclar a inicio o anclar a la barra de tareas. Entonces yo lo voy a anclar a la barra de tareas. Al anclarle la barra de tareas, automáticamente se iría el ícono a la barra de tareas. Si yo, por ejemplo, le digo clic derecho y le digo anclar a inicio, se iría al panel de inicio. Si yo vuelvo a hacer clic derecho, fíjate que ya ahora no aparece la palabrita anclar, aparece la palabrita desanclar. ¿Por qué? Porque se encuentran ubicados en ese lugar. Voy a verificar, tú mira en tu barra de tareas deberías tener el ícono de Excel, este ícono verdecito, lo deberías tener ahí. Y si quieres verificar que está en el panel de inicio, presiona la tecla de Windows y vas a verificar que el programa está acá. Ahí se encuentra anclado el programa. Entonces, así como anclamos un programa cualquiera, yo podría desanclarlo simplemente haciendo clic. Y arriba, por ejemplo, le digo desanclar de inicio. ¿Por qué? Porque estoy en el panel de inicio. Si yo me voy a mi barra de tareas y le digo clic derecho, también me aparecería una opción que me permitiría desanclar el programa. Hago clic y automáticamente el programa se desancla, se sale de la zona, que en este caso puede ser la barra de tareas o puede ser el panel de inicio. Vamos a buscar otro programa. Yo, por ejemplo, voy a escribir el Word. Igual, ¿no? Encuentro el programa, clic derecho. Fíjate que acá tengo las dos opciones, anclar a inicio, anclar a la barra de tareas. ¿Por qué tengo esas dos opciones de anclado? Porque no se encuentran ni en el panel de inicio ni en la barra de tareas. Entonces, yo le digo anclar a inicio, otra vez anclar a la barra de tareas, ¿no? Ya, entonces se irían a esas dos zonas, ¿no? Si yo verifico, aquí debería tener el programa de Word, ¿no? De donde podría desanclarlo. O, si me fijo en la barra de tareas, debería estar también ahí el icono de el programa de Word. ¿Por qué es importante anclar? Porque tenemos el programa a la vista para poder acceder de forma inmediata simplemente haciendo clic. Yo podría acceder al programa, ¿no? Sin necesidad de irme a buscar nuevamente por el panel a buscar el programa de Word, ¿no? Lo encontramos en la B doble, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para evitar hacer esto, anclamos el programa. O lo anclamos al panel de inicio o lo anclamos a la barra de tareas. Entonces, esa es la finalidad de anclar un programa tanto al panel de inicio como a la barra de tareas. Si nosotros no deseamos, también yo puedo buscar el programa nuevamente. Y al hacer clic, fíjate que ahora ya no me aparece anclar, me aparece la opción desanclar. Entonces, le desanclo del panel de inicio y le desanclo de la barra de tareas, ¿no? Entonces, al hacer eso, ya no se ubicará en el panel de inicio ni en la barra de tareas. A eso denominamos anclar o desanclar un programa. Bien, otra de las técnicas para tener un programa a la vista es crearnos un acceso directo, ¿no? Ya hemos visto en las clases anteriores que nosotros podemos tener un acceso directo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque tiene la flechita, el ícono del programa y su nombre, ¿no? Entonces, yo podría generarme accesos directos de programas a las que yo quiero, en este caso, utilizar. O los que yo utilizo más, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo el Word, el Excel, el PowerPoint, que son programas básicos, me convendría tenerlo a mí aquí en el escritorio. Bueno, entonces, para tenerlo en el escritorio, igual que para anclar, yo voy a hacer una búsqueda. Entonces, presiono Windows Q, busco el programa, por ejemplo, voy a buscar el programa de Excel y le voy a decir, clic derecho, abrir ubicación de archivo. Cuando tú abres la ubicación de archivo, te va a llevar a una zona donde aparecen varios accesos directos, ¿verdad? Mira, aquí tenemos el acceso directo, por ejemplo, de Excel, tenemos el acceso directo de Outlook, de PowerPoint, de Publisher, de Word, que son programas básicos de Access, etc. Mira, tengo varios accesos directos. Esa ubicación de programa lo que me hace es llevarme a una zona donde se encuentran efectivamente accesos directos. Entonces, ¿cómo yo hago para llevarlo a mi pantalla? Finalmente, le hago simplemente clic derecho y le digo que se envíe al escritorio, ¿verdad? Entonces, el Excel lo voy a enviar al escritorio. ¿Qué más voy a enviar al escritorio? Por ejemplo, voy a enviar al escritorio el Word. Clic derecho, enviar al escritorio. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a llevar el Access. Clic derecho, enviar al escritorio. Muy bien, y una más. Por ejemplo, voy a llevar el PowerPoint. Clic derecho, enviar al escritorio. ¿Ok? Entonces, cierro esta ventana y automáticamente, fíjate que en mi escritorio, tengo los siguientes programas, a las cuales acabo de crearle un acceso directo. Entonces, aquí tendría el programa, por ejemplo, de Word, ¿verdad? El programa de Excel, el programa de Access y el programa de PowerPoint como accesos directos. No se olviden, mira, el acceso directo tiene la flechita. Y como lo tengo en mi escritorio, entonces yo fácilmente podría ingresar a cualquiera de estos programas desde el escritorio. Un acceso directo simplemente es un vínculo al programa. Quiere decir que yo puedo eliminar todos estos accesos directos y no pasa nada. Lo voy a seleccionar y lo voy a suprimir. Simplemente se van a la papelera de reciclaje, pero siguen siendo accesos directos. No son los programas en sí. Simplemente son vínculos a los programas. ¿Ok? Entonces, tenemos dos formas. Podemos anclarlo o podemos crear accesos directos, ¿no? Otra forma de crear un acceso directo, por ejemplo, es en el menú inicio, en el panel de inicio, en esta zona, ¿no? El panel de inicio de Windows. Yo podría encontrar también un programa. Por ejemplo, mira, encuentro este programita y simplemente lo arrastro, ¿ya? ¿verdad? Hacia el escritorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos el Excel. Por ejemplo, voy a ver el PowerPoint. Vamos a ver a la P, ¿no? Acá está el PowerPoint. Simplemente lo arrastro y mira cómo dice vincular, ¿no? Porque efectivamente el acceso directo es un vínculo, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el Access. Lo arrastro. ¿Verdad? Y por ejemplo, podría elegir otro programa, el Word, ¿verdad? Que es los programas que más utilizamos, ¿no? Simplemente lo arrastro, ¿verdad? Ahí está. Entonces, de esa forma, yo podría crear también un acceso directo a los programas más comunes y comerciales. Y si yo quisiera buscar otro programa, simplemente averiguaría dónde se encuentra, en qué ubicación está y automáticamente le crearía un acceso directo, ¿no? Ya saben que al eliminar un acceso directo no eliminas el programa. Simplemente eliminas el vínculo a ese programa. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a eliminarlo. Y si tú te vas nuevamente, el Access sigue aquí, ¿verdad? El Excel sigue aquí, etc. Si tú haces una búsqueda, por ejemplo, de Access como programa, como aplicación, sigue aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a eso denominamos crear accesos directos en Windows 10. Bien, una nota importante que debemos tener en cuenta es que cualquier programa que yo pueda generarme como acceso directo, si yo lo arrastro a mi barra de tareas, automáticamente se va a anclar a la barra de tareas, ¿ya? Si le hago clic derecho, puedo desanclarlo, ¿no? Mira, en este caso estoy anclando este programa simplemente arrastrándolo, ¿verdad? Pero tienes que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O tú te creas un acceso directo o te creas anclado de accesos directos a programas en la barra de tareas, ¿no? A veces es innecesario tener ambos lados. Por ejemplo, si yo tengo acá este acceso directo, sería ilógico tenerlo en mi barra de tareas, porque los dos hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, para tener más espacio, para trabajar mejor, debería tener de repente mis programas que más utilizo anclados a mi barra de tareas y de repente tener algunos programas, en este caso, como acceso directo en mi escritorio. También lo veremos más adelante, pero podemos hacer accesos directos no solamente a programas, también podemos hacer accesos directos a archivos o a carpetas dentro del escritorio de Windows. Eso lo veremos cuando empecemos a profundizar más los archivos y carpetas en Windows 10.